Buenos días, somos dos profesores de Elías Francisco Montoya y queremos presentaros el ciclo formativo de grado y medio que impartimos en nuestro centro. Se trata del ciclo formativo de sistemas microinformáticos y redes que pertenece a la familia profesional de informática y comunicaciones. Mi nombre es Juanjo. Y mi nombre es Ismael López. De acuerdo, y vamos a empezar con la presentación. Bien, la opción que desde Elías Francisco Montoya os damos es la de seguir formándose si te interesa la nueva tecnología y si estás dispuesto a formarte en una profesión de futuro, puesto que se trata del único ciclo de grado medio de la familia profesional de informática y comunicaciones. Nosotros nos encontramos en la localidad de Las Norias, que pertenece al municipio elegido. De hecho, en Google Maps puede encontrar la ubicación exacta de nuestro centro. De acuerdo, tenemos que hablar de que estamos nosotros en un ciclo formativo de grado medio de informática. ¿Vale? Nuestras clases son eminentemente prácticas. Lo que nosotros buscamos es, sobre todo, un desarrollo profesional, que es para lo que se encuadran estos estudios. Y, eminentemente, nosotros en el aula de ayer vamos a ir realizando diferentes tipos de prácticas. ¿De acuerdo? Sí que es bien que vamos a necesitar, pues, tener unos conceptos previos para luego desarrollar por todo este tipo de clases prácticas en el aula. ¿Vale? Pero siempre lo enfocamos en el trabajo profesional, ¿vale? Y, por ello, potenciamos mucho las prácticas, que creo que son fundamentales en este tipo de estudios, sobre todo en los de formación profesional. Seguimos adelante. Vale. Vamos a ahora hablar un poquito sobre los diferentes tipos de módulos profesionales que tiene el ciclo formativo. ¿Vale? Como hemos dicho, es un ciclo formativo de grado medio de la familia de informática. Y la primera diferenciación que tenemos que hacer de otro tipo de estudios es cuando hablamos de módulos profesionales. ¿Vale? No hablamos de asignatura. Hablamos de módulos profesionales precisamente por eso, por el carácter profesional que tienen estos estudios. Que nos van a habilitar para ejercer la profesión de técnico microinformático y redes. ¿Vale? Informático. Yo voy a hablar sobre los módulos de primer curso. ¿De acuerdo? En primer lugar, el montaje y mantenimiento de equipos, que es un módulo profesional muy importante porque nos va a capacitar para el tema de la configuración, mantenimiento, instalación y reparación de todo tipo de equipos informáticos. No solo de equipos sobre mesa, sino también portátiles y, sobre todo, por el uso de las nuevas tecnologías de dispositivos móviles. Como pueden ser los smartphones, las tablets u otro tipo de dispositivos más profesionales, como pueden ser los terminales o los TPV en el sector de la hotelería. ¿Vale? En este tipo de curso, hay que decir que las prácticas van a ser muy importantes, como he dicho al principio de mi intervención. ¿De acuerdo? Aquí vamos a potenciar mucho el uso de herramientas, calidad y todo tipo de prácticas orientadas a la configuración, mantenimiento, instalación de diferentes tipos informáticos. ¿Vale? De equipos informáticos. Seguimos con sistemas operativos monopuestos y aquí es muy importante el software, el software base que va a dar una funcionalidad a los dispositivos informáticos. ¿Vale? Entonces tenemos que conocer las especificaciones de lo que son los sistemas operativos, esa base teórica que tenemos que tener en cuenta y luego nos vamos a estudiar en profundidad las dos vertientes que tenemos. Por un lado, los sistemas operativos comerciales, en el cual se potencia mucho, en este caso, Windows, también se ve un poquito de Mac OS X. ¿Vale? Y también lo que son los sistemas operativos libres, ¿vale? Que son las distintas distribuciones Lean. ¿De acuerdo? Vemos esas dos vertientes para que el alumno o la alumna, pues, conozcan bien, ¿de acuerdo? Que sea un sistema operativo, cómo se configura y cómo se pone en marcha. ¿Vale? Tanto en la vertiente de usuario como también en las pequeñas y medianas empresas. ¿Vale? Seguimos con aplicaciones ofimáticas. Bueno, hoy en día es fundamental el uso de estas aplicaciones. Cualquier persona, y más en los tiempos en los que estamos, hemos tenido que teletrabajar, usar el ordenador y es muy importante el uso de las herramientas ofimáticas de oficina para todo tipo de usuario. ¿De acuerdo? Es muy importante el uso de Microsoft Office, Writer, ¿de acuerdo? Todos los paquetes ofimáticos, tanto libres como comerciales, se ven en este módulo profesional. Así también como el diseño de imágenes, el diseño de vídeo, ¿de acuerdo? Conceptos de Outlook, en este caso de correo electrónico, libreta digital, ¿de acuerdo? Uso de calendario. Todo eso se ve dentro de este módulo profesional. Seguimos con el de redes locales. En este caso, también un área muy importante de la informática son las redes. El uso, configuración, instalación y mantenimiento de pequeñas redes locales, ¿de acuerdo? Tanto también a nivel doméstico como a pequeña y mediana empresa. Es muy importante conocer qué es una red, cómo está su infraestructura, el diseño de pequeñas redes, ¿de acuerdo? En el ámbito doméstico y profesional, como hemos dicho, la configuración de los diferentes tipos de dispositivos para ofrecer servicios al cliente, en este caso a usuarios o a trabajadores, ¿de acuerdo? En esta empresa. Y, por último, en el módulo de primer curso tenemos el módulo de formación y orientación laboral, que es un módulo que es común a todos los ciclos formativos, ya sea de grado medio o grado superior y que nos van a dotar a los alumnos y alumnas de esa formación en torno a derechos y deberes del trabajador, ¿de acuerdo? A cómo se debe de trabajar de forma correcta, a prevenir e identificar riesgos laborales y a tener, sobre todo, una base en la cual nosotros podamos tener información de nuestros derechos como trabajadores y los deberes, así como en materia de riesgos laborales y prevención, ¿de acuerdo? Este módulo, pues, es común, como he dicho, a todos los ciclos formativos, ¿vale? Y con esto he terminado el primer curso y sigue, Juan. Bien, durante el segundo curso se imparten módulos como, por ejemplo, sistema operativo en red o como servicio en red. De hecho, en el módulo de servicio en red se aprende, pues, por ejemplo, a cómo montar un servidor o cómo transformar un equipo en un servidor para que sea capaz de alojar una página web y que sea accesible desde internet. O, por ejemplo, cómo montar nuestro propio servidor de correo. ¿Esto qué puede significar? Por ejemplo, todo el mundo utiliza el correo electrónico, bien sea de Google, de Yahoo, de Outlook, por lo que estas direcciones de correo que usamos pertenecen a esta empresa y tienen el dominio de esa empresa. Este dominio puede ser, pues, jamel.com o yahoo.es y son las mismas empresas las que gestionan estas cuentas de correo. Pero, ¿y si nosotros podemos gestionar nuestro propio dominio de correo y que en lugar de que la cuenta sea, pues, fulanito arroba jamel.com tenga nuestro propio dominio y sea, si nuestro dominio es mencanito.com, pues, nosotros podremos gestionar unas cuentas de correo con una dirección que sea fulanito arroba mencanito.com si ese es el dominio que nosotros hemos escogido. Esto es un aspecto muy interesante en esta materia. Otro módulo es de aplicaciones web, donde se aprende a crear nuestras propias páginas web o portales de internet, o se aprende a cómo sacar partido a aplicaciones que son accesibles desde internet. Y luego también tenemos el módulo de seguridad informática, o lo que también conocemos como ciberseguridad, que sin duda se trata de uno de los desafíos más importantes de la área digital en la que nos encontramos. Y es que, pues, es habitual escuchar en los informativos noticias acerca de ciberataques o ciberdelincuentes que roban datos. Por lo que en este módulo, pues, se aprende a cómo ser cautos, responsables, a luchar y cómo solucionar las vulnerabilidades del software con el que trabajamos día a día, y de que se aprovechan muchísimos ciberdelincuentes. Y esta, de hecho, es una de las partes de la informática que más va a marcar los próximos años. Bien, pues, una vez que hemos aprobado todos los módulos de primer y segundo curso, estamos habilitados para poder realizar la FCT, o formación en centros de trabajo. ¿Vale? Entonces, durante el último trimestre del segundo curso, se realizan prácticas en una empresa informática, como si fuera un trabajador más, donde se aprenderá cómo funciona una empresa de nuestra rama, se conocerá el mercado informático actual y se perfeccionarán las técnicas. Estas empresas, pues, pueden ser del Poniente o de la provincia. No obstante, desde el IE Francisco Montoya hacemos una fuerte apuesta por la internacionalización. Y para ello, ofrecemos a nuestros estudiantes la posibilidad de realizar movilidades al extranjero para que puedan cursar el módulo de FCT en un país de Europa. ¿Esto qué quiere decir? Pues que pueden hacer las prácticas en una empresa en un país europeo. Nuestro centro, de hecho, ya tiene una gran trayectoria en el proyecto Gramos Plus. Y el próximo curso, el curso 2021, va a liderar un consorcio de centros docentes de la provincia para promover este tipo de movilidades en el alumnado de formación profesional. Las experiencias que ha vivido el alumnado que ya ha realizado este tipo de estancias han sido siempre muy positivas. Este año, debido a la situación que todos conocemos, pues, no hemos podido llevar a cabo estas movilidades. Pero el curso anterior, nuestro alumnado tuvo la posibilidad de realizar las prácticas en ciudades como Florencia. Y, bueno, también me gustaría añadir en este punto que el alumnado del primer curso también tiene la opción de realizar estancias de 15 días en el extranjero, que sin duda es una primera toma de contacto de cara a la movilidad de FCT que acabo de explicar. Muy bien. Ahora vamos a pasar, cuando hemos terminado los estudios, ¿de acuerdo? Vamos a tener un perfil profesional que vamos a ser capaces de realizar una serie de tareas en cuanto a técnico informático, ¿de acuerdo? Vamos a ser capaces de instalar, mantener, configurar todo tipo de dispositivo informático. Vamos a ser capaces de mantener y ampliar la seguridad en todo tipo de dispositivos también, en pequeñas y medianas empresas, en ámbitos domésticos. Vamos a ser capaces de configurar, instalar, diseñar todo tipo de elementos de red local, así como dispositivos, ampliar funcionalidades, mejorar cobertura, por ejemplo, de Wi-Fi, ¿de acuerdo? Va a ser muy importante porque nos va a dotar de esa capacidad profesional que nos va a hacer poder desempeñar todas estas funciones, ¿de acuerdo? También un elemento importante es el tema de elaborar y mantener los portales web. Hoy en día, mucho modelo de negocio, ¿de acuerdo? Está a través de la web. No tanto, a lo mejor, se ha desarrollado las tiendas como sí a través de la gestión de los diferentes tipos de software, ¿de acuerdo? Cada vez más las empresas y más en la situación en la que estamos, trabajamos, teletrabajamos, mejor dicho, y todo eso se mantiene a través de estos servicios web que nuestro alumnado va a ser capaz de elaborar y poder mantener, ¿de acuerdo? Que es muy importante a la hora de que las empresas, pues, sigan trabajando y tengan una continuidad pese a circunstancias vividas, ¿de acuerdo? Seguimos un poquito más adelante. Ahora nos vamos a centrar en el entorno profesional, ¿de acuerdo? Nuestro centro, como hemos dicho al principio, está encuadrado en el poliente almeriense y, contextualizando, nosotros tenemos en nuestra área, sobre todo, empresas hortifrutícolas y empresas de transporte logístico, ¿de acuerdo? Cada vez más, pues, se ha ido haciendo una gran inversión en el mercado informático. Todas estas empresas están haciendo fuertes inversiones en informatizar y hacer una autogestión totalmente centralizada, ¿de acuerdo? A través de las herramientas informáticas y, para ello, es muy, muy necesario que haya empleados técnicos, en este caso los de sistemas microinformáticos y redes, que sean capaces de dar salida y dar respuesta a estas necesidades que estas empresas están necesitando, ¿de acuerdo? Por eso es muy importante el desarrollo profesional, porque luego nuestro alumnado va a tener en estos entornos, ¿de acuerdo? Va a poder realizar todas sus habilidades tecnológicas y profesionales, debido a que estas empresas del sector necesitan cada vez más estos perfiles de informática. ¿De acuerdo? Y ahora vamos a hablar un poquito de, vale, se termina el ciclo formativo y tenemos dos vías, ¿de acuerdo? Evidentemente, la primera vía es la de la incorporación al mundo laboral, como he dicho antes, en el entorno profesional vamos a ser capaz de realizar todo lo que lo he dicho en el punto de lo que van a ser capaces nuestro alumnado, pero también tenemos la vertiente de poder seguir nuestros estudios, ¿de acuerdo? Y realizando estudios de ciclo superior, en este caso de la rama también de la familia de informática y comunicaciones y tenemos tres posibilidades, ¿de acuerdo? Tres ciclos formativos, el desarrollo de aplicaciones multiplataforma, desarrollo de aplicaciones web y administración de sistemas informáticos en red, ¿de acuerdo? Tanto el desarrollo de aplicaciones multiplataforma como el desarrollo de aplicaciones web van más en desarrollo, ¿de acuerdo? Programación, desarrollo de software, uno tipo multiplataforma para equipos, para diferentes tipos de equipos y otro ya encuadrado más bien en el desarrollo de aplicaciones a través del entorno web, ¿de acuerdo? Y el de administración de sistemas informáticos, pues, da un perfil más de informático de sistemas en el cual va a administrar sistemas, copias de seguridad, ciberseguridad, entorno a empresas, ¿vale? Va a ser un poquito, como siempre llamo, un hermano mayor de SMR, ¿de acuerdo? Y esa sería la opción que tendríamos después de finalizar los estudios de SMR. Bien, las noticias relacionadas con el empleo, que aquí hemos hecho unos cuantos recortes, son las que verdaderamente muestran la necesidad que existe hoy en día de profesionales del sector de la informática. Y es que, como ha dicho antes mi compañero, cualquier empresa, en nuestro caso, pues, aquí tenemos cerca empresas de autofrutícolas o empresas de transporte, pero cualquier empresa, aunque no esté relacionada directamente con la informática, necesita personal informático. Por ejemplo, aquí tenemos 200 empleos de informáticos que ofrece Mercadona. O, por ejemplo, otra noticia, dice, los trabajos mejor pagados por sector en España. Y cita a los informáticos. Tenemos una noticia sobre ciberseguridad, que es una profesión en alza. De hecho, dice, es una profesión muy demandada actualmente por empresas de todo tipo. Y también remarca que la falta de profesionales es uno de los retos a los que se enfrenta. De hecho, van a salir unos títulos, unos cursos de especialización en seguridad informática a continuación de los ciclos de clave superiores que ha comentado antes mi compañero. Más noticias, por ejemplo. Aquí tenemos comercial y venta, informática, atención al cliente, sectores con más vacantes. Y hemos puesto aquí otro recorte en el que dice que, cita que la falta de profesionales capacitados en el campo de la informática hace aún más valioso a los casos candidatos a cubrirlo. ¿Vale? Todas estas noticias, pues, nos dan a conocer precisamente, pues, esa necesidad que existe actualmente en el mercado de profesionales de la informática. Además, debido a esta situación que estamos sufriendo actualmente, sí es verdad que se está fomentando mucho el teletrabajo. Y todo... Claro, ¿ahora qué es lo que ocurre? Que necesitamos también mucho asesoramiento técnico, porque nos encontramos con trabajadores que están trabajando con dispositivos informáticos y que realmente no tienen ese dominio. Con lo cual, necesitan mucha asistencia técnica y viene a ser otra salida profesional que pueden realizar el alumnado que realiza este ciclo. Bueno, y tampoco podemos olvidar, si ya depende, si hay alumnado lo suficientemente emprendedor como para montar su propia empresa, pues, oye, quién sabe, igual tenemos Bill Gates o un Steve Jobs, o no solamente nos tenemos que ir a profesionales o a famosos informáticos del mundo, sino incluso en España, encontramos con expertos en ciberseguridad que se dedican a dar charlas, como Chema Alonso, que se dedican a dar charlas alrededor del mundo. Bueno, ahora vamos a hablar en el apartado de actividades complementarias y extraescolares que llevamos a cabo dentro del ciclo formativo, ¿vale? Empezamos aquí, como se está viendo, de una imagen a la visita de la Universidad de Almería, ¿de acuerdo? Dentro de la Universidad de Almería y en todas las universidades de España ya desde hace muchos años, se viene llevando a cabo una gestión integral informática, ¿de acuerdo? Tanto del expediente académico como los datos de matriculación, todo tipo de información de los alumnos, profesores y administrativo y gestión de la universidad se lleva a cabo a través de un sistema informático. También hay que tener en cuenta que, debido a esta situación y también desde hace ya muchos años, está en auge y en desarrollo y en el alumno y la alumna va a tener acceso a todo tipo de información, apuntes, notas, va a poder gestionar, ¿de acuerdo? Todo tipo de trámites a través de los portales web de estos servicios, ¿de acuerdo? Todo ello lo vimos en la Universidad de Almería a través de su servicio de informática y todo ello se gestiona dentro del CPD, que es un centro de procesamiento de datos, que aquí estamos viendo una imagen en la que se muestra con una serie de dispositivos, ¿de acuerdo? Que van en torno a esa gestión informática, muy importante y como ha dicho mi compañero, no solo la instalación, configuración, mantenimiento, sino también la seguridad, un aspecto muy importante que cada día más está en auge y se debe de potenciar, ¿de acuerdo? Porque es muy importante la salvaguarda de los datos y más, en este caso, de instituciones públicas, ¿de acuerdo? Así que es una visita que gusta mucho. Otra visita que realizamos durante este curso fue a la Diputación Provincial, ¿de acuerdo? Hablando también en torno a esta gestión, ¿de acuerdo? Que se tiene que hacer de trámites de forma electrónica. La Diputación Provincial permite la gestión de diferentes tipos de trámites a todos los ciudadanos de Almería, de toda la provincia, ¿de acuerdo? Da igual el ayuntamiento que sea, la lejanía que tenga, se pueden hacer trámites electrónicos gracias a la gestión que se lleva a través de la Diputación y todo ello vuelve a redundar en la instalación, configuración y mantenimiento de los sistemas informáticos. Todo ello, el medio es la informática, ¿de acuerdo? Las redes, los dispositivos, el software, directamente las copias, todo, todo, todo se gestiona en Diputación Provincial y va a permitir, pues, que cualquier ciudadano, me dé igual en el punto que se encuentre de la provincia, va a poder realizar estos trámites sin necesidad de tener que desplazarse a la capital, ¿de acuerdo? Yendo a su propio ayuntamiento o, si tiene sus claves, puede hacerlo desde su propio equipo y, más en esta situación, vuelvo a redundar, se han podido seguir realizando trámites necesarios para el ciudadano sin necesidad de tener que desplazarse y, más en la situación que hemos vivido, que no hemos podido desplazarnos, ¿de acuerdo? Ahí estuvo muy bien y también gustó mucho al alumnado. Bueno, otra visita que hicimos, ¿de acuerdo? Fue el Virtual Experience. Es una visita más lúdica, en la cual se muestra un aspecto muy atractivo para el alumnado, en el cual se ve cómo la nueva realidad, realidad aumentada, el tema de la realidad virtual, ¿de acuerdo? Se puede llevar a cabo, pues, a través de un uso de gafas, como estamos viendo ahí el alumnado que las construyó y se ven aspectos, pues, del tema de videojuegos, que fue sobre todo el que vimos, pero hoy en día también se desarrollan para diferentes tipos de áreas, como puede ser, pues, visitas virtuales, experiencias, ¿de acuerdo? Que también van a enriquecer, ¿de acuerdo? Como puede ser esa experiencia de realidad virtual, ¿vale? Que se está potenciando cada vez más y fue una experiencia que gustó mucho y todos los cursos la estamos haciendo porque la verdad es que es muy interesante, ¿de acuerdo? No solamente es jugar, sino también nos muestra qué es eso de la realidad virtual, cómo se lleva a cabo y está muy bien, ¿vale? Bueno, y también tenemos que hablar de eventos y actividades culturales. En nuestro centro educativo se potencia mucho la convivencia. Tenemos la suerte de que convivimos con muchas culturas, diferentes culturas y todo eso se potencia para que hay un ambiente muy bueno y una convivencia a través de estas actividades, ¿de acuerdo? Se hacen durante todos los cursos, por ejemplo, el desayuno multicultural, que se viene haciendo una semana antes de Semana Santa, en la cual participa todo el instituto y cada grupo, pues, va preparando una serie de platos, ¿de acuerdo? De platos, comidas, que luego, entre todos, pues, se hace la convivencia y gusta mucho, ¿de acuerdo? Nosotros hicimos uno pensado en la cultura italiana y la verdad es que estuvo muy bien. También se hace tipos de concursos, como en el Día de Andalucía, en el cual se hacen gincanes, se utiliza la tecnología informática a través de códigos QR y la verdad que está muy bien y gusta mucho también y al final siempre se incentiva por la participación de todo el alumnado, ¿de acuerdo? Y hay que hablar también de directamente la salida de convivencia. En nuestro centro, todos los cursos, se hace una convivencia a inicio de curso sobre octubre, que se realiza la visita a Castala, ¿de acuerdo? Y dentro de esa visita, que se hace una comida de convivencia, se hacen diferentes actividades. Nosotros este año hicimos la actividad de surf y padel surf, ya que estamos muy cerca del Perimar y la verdad que fue una actividad que gustó mucho al alumnado también y vamos a seguir haciendo en próximos cursos, porque la verdad es que la satisfacción del alumnado fue muy, muy positiva. Bueno. Bien, vamos a ver ahora cómo se puede acceder a estos estudios. Bueno, si bien la mayoría de alumnado que recibimos procede de la ESO, pueden acceder directamente con título de secundaria, se puede hacer directamente al ciclo, a este ciclo de grado medio. Pero en el caso de que no tenga secundaria y tenga 17 años, tenga otras opciones como, por ejemplo, puedes acceder siempre y cuando pues realicen la prueba de acceso. Y si se aprueba, pues acceder al ciclo. Nuestro centro también imparte este año por primera vez un curso de acceso al ciclo de grado medio. Este curso pues empieza en septiembre, acaba en mayo y aquel alumnado que realiza el curso también puede acceder directamente a los ciclos de grado medio, como es este que nosotros estamos presentando. Bien, en el caso de que queramos acceder, la Junta de Andalucía establece una serie de plazos que hay que cumplir. Entonces, el primer paso es simplemente realizar una prescripción o una solicitud. Este año se ha establecido el calendario, el calendario establece que se va a realizar del 15 al 30 de junio. Para el mes de septiembre, pues bueno, en la página de la Junta de Andalucía se pueden ver el plazo que hay para el mes de septiembre. Una vez nosotros hemos realizado esta solicitud, nuestra prescripción, pues alrededor del 14 de julio la Junta publicará si finalmente ha sido admitida y en el caso de que nuestra prescripción haya sido admitida, haya sido aceptada, pues tendremos que realizar, tendremos que formalizar la matrícula y esto se va a realizar en los días del 15 al 20 de julio en una primera adjudicación. En el caso de que el 14 de julio nuestra prescripción no haya sido admitida, pues el 24 de julio va a salir otra segunda adjudicación y en el caso de que nosotros ya estemos admitidos, pues entre los días 25 y 30 de julio tendremos la oportunidad de formalizar la matrícula. Bien, si no lo tienes todavía muy claro, pues no pasa nada. Lo que sí queremos hacer hincapié es en que, por ejemplo, si estás interesado en hacer este ciclo de grado medio, pero a lo mejor vives cerca de otro centro que también lo imparta y por cercanía te interesa mejor el otro centro, pues pone el código de ese centro en la matrícula. No obstante, ¿qué ocurre? Que muchas veces no todos los centros pueden dar abasto a todas las matrículas o todas las solicitudes, en este caso, que reciben. Entonces, puede ser que, pues que como no pueden admitir todas las solicitudes, pues alguna gente se quede fuera. Con lo cual, lo que nosotros recomendamos es que pongáis siempre más códigos. Y si el primer código es el centro que está cerca de vuestra casa, pues que nosotros nos pongáis, pues joder, segunda opción. Porque si no se da a ese primer código, pues tienen la opción de realizar estos estudios en nuestro centro. ¿Vale? Así que simplemente os recordamos que solicitan la prescripción durante la segunda quincena de junio, del 15 al 30 de junio, o primera de septiembre, en caso de que no tengan la opción de hacerla ahora en junio. Y este año, pues se va a hacer a través de la matrícula electrónica. Ahí abajo hemos dejado un hiperenlace, un vínculo que os va a llevar a la Secretaría Virtual de la Consejería de Educación de la Junta de Andalucía, donde podéis hacer la matrícula, todo de forma online. ¿De acuerdo? No obstante, pues vais a tener más información en los departamentos de orientación de vuestros respectivos centros o a través del teléfono de la Secretaría de nuestros centros. También podéis buscar información en nuestra página web y a través de las redes sociales. Aquí os hemos dejado un enlace a nuestra página de Facebook, a nuestra cuenta de Instagram, nuestra cuenta de Twitter y también a nuestro canal de YouTube, donde podéis ver, por ejemplo, vídeos sobre actividades que hemos hecho o sobre experiencias de alumnos que han cursado con nosotros los estudios. ¿Vale? Hasta aquí ha sido todo. Ha sido un placer. ¿Vale? Y cualquier cosilla, pues ya sabéis dónde nos pueden encontrar. Muchas gracias. 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 Gracias.